El test gráfico de la persona con arma brinda una nueva posibilidad de la instrumentalización del test originario de Karen McCover, esta vez dirigido en su aplicación en la evaluación y selección de personas para la certificación psicológica de aptitud para portar un arma de fuego, lo que conlleva una gran responsabilidad como psicólogos a lograr una exploración adecuada y confiable de la dinámica de la personalidad del evaluado. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión hablaremos de las generalidades del test de la persona con arma, técnica gráfica proyectiva relativamente nueva. Este test se incorpora a la batería de técnicas evaluativas para diagnóstico de aptitudes para portación o posesión de armas, licencias de conducción, postulación para cargos de seguridad en general y psicología laboral, es decir, perfiles laborales para puestos de trabajo que requieran la aportación o uso de armamento. Es importante evaluar la presencia o ausencia de indicadores psicopatológicos significativos, como organicidad, adicciones, alcohol, drogas o psicofármacos, por tratarse de factores que pueden distorsionar la percepción de la realidad y el control de los impulsos. Se empieza a aplicar a continuación del dibujo de la figura humana a efectos de realizar un estudio comparativo para determinar si se registran cambios significativos en cuanto a la estructura básica del dibujo. La consigna es 3. Dibuje una persona con arma. Esto moviliza al sujeto a realizar en el papel un nuevo estímulo que lo sorprende y rompe con lo cotidiano de las evaluaciones. Se trata de una situación nueva ante la que debe responder con sus propios argumentos. Dentro del marco conceptual e interpretativo del test, los indicadores psicológicos que se obtengan determinarán la competencia del evaluado para aportar armamento. El test de la persona con arma también requiere de la consigna posterior al gráfico. Narre brevemente una historia de lo que estaría realizando la persona dibujada. También constituye la proyección del propio sujeto sobre los aspectos más característicos de su personalidad, como en su vida impulsiva, afectos, sexualidad, percepción de la vida y mecanismos de adaptación que utiliza. Son 3 las consideraciones teóricas para su interpretación. Número 1. La estructura del dibujo y la integridad del yo. Un dibujo que es simétrico, con un trazo firme y continuo, proyecta la propia coherencia interna y la buena configuración yoica del sujeto. Por otro lado, gráficos pobremente estructurados, con una carencia simétrica y desproporcional entre sus partes, con líneas o muy intensas o muy débiles y o una ubicación desproporcionada en cuanto al tamaño, puede visualizarse como una producción infantil y muy poco elaborada. Características que indican una débil estructura de personalidad y fragilidad del yo para poder asumir tareas de relativa complejidad, como es portar armamento. Si la información les está pareciendo útil, deja tu like, suscríbete al canal y comparte el video. Número 2. La expresión del dibujo en relación a la vida afectiva. En los gráficos se transmiten sentimientos de aceptación, rechazo o indiferencia, los cuales son captados por el psicólogo y que constituyen elementos importantes de la interpretación, como es la expresión facial, la postura del dibujo y su relación con el arma, es decir, si está pasiva o en acción y el tipo de arma que se dibuja. Por ejemplo, una figura en movimiento sugiere vigor, buen nivel de energía y disposición a la actividad. Las personas que poseen una adecuada o buena capacidad de responder efectivamente a la estimulación externa son aquellos en los que se proyecta la imagen de una persona con expresión de brindar afectos positivos y hasta de protección hacia los demás. Por otro lado, están los dibujos con características amenazantes, en que la actitud de la persona graficada es de hostilidad o de agresividad. En algunos casos, el arma es simbolizada por un arma blanca, cuchillo o machete, o una escopeta, esta en plena descarga de proyectiles, sumándose a ello las líneas gruesas fuertemente remarcadas. Esto manifiesta la percepción de un mundo en conflicto, indicadores neuróticos que podrían revelar trastornos de personalidad, psicopatía o una conducta antisocial. Dibujos primitivos o infantiles indican inmadurez y pobreza afectiva para establecer empatía y lograr establecer adecuadas relaciones humanas. Aquí el arma no es integrada con la actividad. Y número 3. El arma como elemento simbólico. La palabra arma moviliza complejos internos de la personalidad. Se tiene que observar la integración del arma con el dibujo, el tipo de arma que se dibuja, así como el arma y la acción que realiza la persona. El arma deberá estar en proporción al dibujo de la persona y será un elemento integrador que ajuste el nivel y la calidad formal del gráfico. Es decir, se convierte en un elemento que ayuda y mejore el ajuste formal y la estructura del dibujo. Cuando ello sucede, evidencia una buena capacidad de percepción e integración y un buen análisis diferencial de la realidad. Dibujos en los que hay elementos accesorios como el paisaje, adornos a la vestimenta y demás atributos que buscan notoriedad y excentricidad, se salen del contexto ya que denota una pérdida de distancia entre el concepto y el objetivo de la prueba. Gráficos en los que el arma se encuentra en posición de tiro indican agresión e impulsividad. Puede hablarnos de una persona reactiva además de evidenciar a una persona narcisista que privilegia la gratificación de sus necesidades sin considerar las necesidades de los demás o las normas sociales. Una consideración importante es la propiedad y la ética con la que se debe proceder a la aplicación y difusión del presente instrumento de evaluación psicológica, ello a fin de prevenir el mal uso de los test psicológicos. El presente test se debe complementar con una entrevista psicológica a fin de descartar riesgos para la aportación de un arma de fuego. Si eres nuevo en Aprendamos Psicología y requieres información sobre la interpretación de la figura humana, te comentamos que en el canal ya contamos con un curso detallado de MacCover. Por el momento esto ha sido todo, esperen el siguiente video. Hasta la próxima.